La música más dura de aquí de Ando Domingo Ahí me fui Oye, esto es la música más dura de aquí de Ando Domingo Ya tu sabes, yo también me uso lo más fuerte Cheque que este mambo Una vaina como otra Es que lo mambo Es que lo mambo Seta de alegría Me tengo Por dentro El alma rota En la pista fatal De mi destino Una mala mujer Cruzo el camino Soy comparsa Que juega con mis días Que me llenan De espanto Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa Y mi llanto No puedo Soportar mi careta Y ante el mundo estoy riendo Quiero ser tu canción Desde el principio al fin Quiero rozar tus labios Y ser tu canción Quiero rozar tus labios